¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Let's go! ¡Mañana Pandorra! ¡Let's go! ¡Vamos! Bueno, ¿cómo va esto? ¿Qué pasa, pa? Muy buenas a todos. ¿Qué pasa? ¿Estás en forma? Se saluda a todo el personal presente. Ya sonó el himno de España, pa. Se saluda a todo el personal presente. Y se dice, aupa Sporting. Y España. España, pa, pa, que te has todo el control. Mariscal presente, ya está, ya está, ya saltó. Ya saltó el chat, ya. Tenéis sitio todavía en el barco de Lucho, gente. Si queréis, ahora hay el momento de que os subáis, ¿vale? Con el 0-0. Cuando vayamos ganando, no vale que os subáis, porque ya os veo a todos criticando en Twitter. Ah, no sé qué, Lucho, no sé cuánto. No, no. Ahora hay el momento de subirse al barco. Luego ya, el barco marcha. Bueno, estamos concentrados, pa. ¡Ojo! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Pero por qué le haces botar, oh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vaya valendo y me dio la cora! Eso Jordi Alba Camellu. Sí, sí. Jordi Alba Camellu. Rematá, remátala, fijo. ¡Ví, que coge! Creo que malupilla. Quedó ahí muy alta, chaval, colbote. ¡Olé! ¡Tío! ¡¿Qué le haces, tío?! ¡Me cago en la hostia! ¡Pero por qué no tienes tú? ¡Me cago en hasta en la puta que lo parió, chaval! ¿Qué se yo? ¿Cómo la quie eso? ¡Tira, chico! ¡Me cago en la mierda por ahí, delantero de los cojones! ¡Vaya ganas de meter gol! ¡No, no me jodas, delantero del pijo! ¡Qué balón! ¡Me cago en la puta! ¡No me toqué los cojones, tío! ¡Me cago en tu alma! ¿Qué pasa ahí, mete Pedri? ¿Cómo la quiero? ¡Cabe! ¿Pero por qué no remate primero? ¡Sí, para es que echa el freno! ¡Para es que echa el freno! ¡Ay, que frena, chaval! ¡Mira qué pasa ahí! ¡Mira, hombre! ¡Hombre, no me jodas, tío! ¡Mira, además, ¿qué haces? ¡Qué haces, hombre! ¡No me jodas! ¡Qué tracés y eso, joder! ¡Vaya arte, chaval! ¡Mira! ¡Mira, te jodas y a tomar por culo! ¡Cago en Dios la macho! ¡Que es profesional, oh! ¡No me jodas! Oye, ¿qué mierda y eso que se ve por delante de la tele como chispines? ¡Eso lo estoy flipando yo! ¡Me cago en la ocasión! ¡Manu, oye, Manu, eso! ¡No fue Manu, eso! ¡Me cago en la mierda! ¡No me jodas! ¡Me cago en mi macho! ¡A ver! ¡No! ¡Cago en Dios, Morata! ¡Mira cómo remata eso! ¡Pero remate mal! ¡Remate y pagado! ¡Pero remate! ¡Pero se iba fuera! ¡Se iba fuera el remate! ¡Pero se iba fuera, chaval, el remate! ¡Sería en mano, pero el remate iba fuera! ¡Sería en mano, pero el remate iba a tomar por culo! ¡Yo pa' mi involuntaria! ¡No, es que sigan! ¡Ha tomado por culo por culo! ¡Pero pa' mi involuntaria! ¡Madre mía! ¡Cago en Dios, Morata, chaval! ¡Salud! ¡Madre mía! ¡Pero saludísimo, chaval! ¡Madre mía! ¡Incrible! ¡Incrible! ¡Iba fuera, sí, sí! ¡Iba fuera, afuera! ¡Pero fuera, afuera! ¡Cago en Dios, chaval! ¡Qué tío más malo, chaval! ¡Qué tocho y chaval! ¡Incrible! ¡Madre mía, Morata, cómo les quieres, amigo! ¡Cago en Dios! ¡Venga! ¡No te decía algo que no iba ni a gol! ¡No, no, es que... ¡Venga! ¡Venga! ¡Vete a tomar por culo, chaval! ¡Unísimo, vete a tomar por culo, chaval! ¿Qué haces? ¡Esto hay un despropósito! ¡Venga, hombre, vete a tomar por culo, hombre! ¡Esto hay un despropósito! ¡Venga, hombre, venga, anda, venga! ¡Esto hay un despropósito! ¡Venga, hombre! ¡Esto no quieren seguir! ¡¿Qué es esto?! ¡No quieren ir de vacaciones, hombre! ¡Esto es cojón de puta vida, chaval! ¡No me toques los cojones, chaval! ¡Quieren ir de vacaciones, está claro! ¡Esto es ñen y medio normal! ¡Esto es ñen y medio normal! ¡Golazo! ¡Golazo de Pedri! ¡Mira Luna y Simon! ¡Pero qué haces, chaval! ¡Pero qué haces, Luna y Simon! ¡Vete a tomar por culo, chaval! ¡Eso ya que no te has concentrado, chaval! ¡No me jodas! ¡Eso ya que no te has concentrado, joder! ¡No me toques los huevos, hombre! ¡Somos gilipollas, macho! ¡Gol! ¡Vamooos! ¡Hole, ya lo mereciamos! ¡Sí, joder! ¡Dios, no hay que en cojones, pibe! ¡Somos una mierda, eh! ¡Dios, qué poquís ganas de meter gol, chaval! ¡Sí, porque el que no hay franca es! ¡Joder, es que solo hay falta pasarla ahí! ¡Es que si la pasas ahí ya! ¡Dios! ¡Joder! ¡Anda, Sarabia, me te ha tomado por culo, anda! ¡Menos mal que metiste gol! ¡Tírala de ella, tírala de ella! ¡Tírala 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 de ella! ¡Gol! ¡Azpilicueta, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor, lo merecías, chaval! ¡Mucho me alegro por él! ¡Sí, señor, Azpilicueta! ¡Mucho me alegro por Azpilicueta! ¡Vamos! ¡Mucho me alegro por él! ¿Cómo llego ahí, chaval? ¡Ay, lo tienes! ¿Pero cómo llego ahí Azpilicueta? ¡Mucho me alegro por Azpilicueta! ¡Vamos! ¡Habéis jugadorazo y tiene una cabeza modelada! ¡Este chaval me alegro por él! ¡Muchísimo! ¡Dios! ¡Pero cómo llego ahí Azpilicueta! A ver, no me lo has dicho tanto como si lo hubiera metido en Villa ¡Joder! ¡Pero cómo llego hasta ahí! ¡Vamos a Azpilicueta, sí, señor! ¡Vamos a Azpilicueta, sí, señor! ¡Va a portería, no va afuera! ¿Esa Morata falla la...? Yo digo sí Ni la remata o tropezará ¡Ahí, Lucho, bravo! ¡Ahí, caliente! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos, vamos! ¿Quién da si pase? ¿Quién mete si balón ahí? ¡Por Dios! ¿Quién es clava ese cambio de juego? ¿Quién pasa, chaval? ¿Quién mete si balón? ¿De dónde salió si balón? ¡Vamos! ¡A cuartos, chavales! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es que no entra, chaval! ¡Fuera juego! ¡Mano! ¡Me cago, me cago, me cago, me cago! ¡Ah, pitó gol! ¡Me cago en la puta que lo parió! ¡Pero qué pasó, Kio! ¡Pero a ver! ¡Que fallamos una clara! ¡Igual que antes! ¡Fallamos gol! ¡Pitó y el reloj! ¡Entró tú! ¡Mira, Modric, cómo aguantó! ¡Ese tropieza, este tira! ¡Ah, sí, sí, ha entrado! ¡Sí, sí, que entra, sí! ¡Entra y sobra! ¡Entra, entra! ¡Pero vamos! ¡Ay, ahora! ¡Vaya, Marta! ¡No me jodas! ¡Hay cuatro ahí! ¡Acabamos de fallar un gol clarísimo! ¡Todo eso nos complica esta mierda, ya verás! ¡Todo eso nos complica esta mierda, ya verás! ¡Nada, nada, ya! ¡Estás muy arriba, Busqués! ¡Sí, Busqués está demasiado arriba! ¡Estás muy arriba, Busqués! ¡Sí, es hijo de todo el medio del tuyo! ¡A tomar por culo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Sí, es que estaba claro, chaval! ¡Me cago en su puta madre, hombre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Que nos vamos a la prórroga todavía, chaval! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué furaco había en medio, chaval! ¡No me jodas, chaval! ¡N92, chaval! ¡Qué injusto! ¡Puta mierda! ¡No me jodas, hombre! ¡No me toques los huevos, joder! ¡Me cago en esta en la puta madre! ¡Ya, creímosnoslo! ¡Creímoslo! ¡Fuimos... ¡Fuimos de sobraos! ¡Con el 3-1, Luis Enrique fue de sobrao! ¡Entra uno! ¡Ay, solo! ¡Solo! ¡No me jodas, pelicueta! ¡Claro! ¡Me cago en la puta! ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradón, chaval! ¡Topola! ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradón! ¡Vaya librada! ¡Vaya librada! ¡Vaya librada más épica, chaval! ¡Vaya libradísima! ¡Vaya libradísima, chaval! ¡Vaya librada! ¡Esta compensa la del gol, ya te lo digo! ¡Esta compensa la del gol! ¡El gol te ha compensado ahora mismo! ¡Moco! ¡Moco, vaya parada! ¡Dios! ¡Vamos, Dani! ¡Gooo! ¡Vaya birra, gente! ¡Vaya gola! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vaya golazo, joder! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo, joder! ¡Qué golazo! ¡Vamoooos! ¡Dios! ¡Como lo han ganado, epa! Hay que darles gracias al defensa al de él, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamoooos! Hay que darles gracias al defensa. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Vaya centro, mirad! ¡Pah! ¿Mide la mal? ¡Bum! ¡Sí! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Bien, moratina! ¡Hijo, era hora! ¡Era hora, sí! ¡Dios! ¡Era hora, amigo! ¡Cuidado! ¡No mira, no mira! ¡No mira la portería, amigo! ¡Se necesita tener seis o siete para meter una! ¡Dios! ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Amigo, depresa, eh! ¡Bueno! ¡Ya lo que hagáis! ¡Dios! ¡Zumba y para allá! ¡Venga, ya está! ¡Bien! ¡Vamos, Dani! ¡Míralo arriba! ¡Míralo arriba! ¡Ya lo viste! ¡Vamooooos! ¡Vamooooos! ¡Vamoooos! ¡Galantona, Juego, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cómo luvió! ¡Cómo luvió Dani, eh! ¡Dos asistencias, Dani Olmo, eh! ¡A Morata y esta, eh! ¡Les dos de Dani Olmo! ¡Les dos! ¡Una y dos! ¡Vamooos! ¡Vamos, a cuartos! te vas chequear siiii vamos Morata si, si, si tu, tu, tu tu hombre pero por que no tienes hombre una uña hiciste lo bien joder joder dios a ver un Aishimov hizo lo bien salvo el gol hizo lo bien la verdad pero es que claro si gol macho para empezar perdiendo 1-0 esta, esta fue muy buena esa fue muy buena para nada y eso que estaba tirándose para el otro lado esa fue para donde la ostia saca la mano arriba justo bueno vamos a vamos a perdonar el gol, si, perdonamos el fallo del gol chad, oficialmente perdonadnos pero que no vuelva a pasar si, porque si te pasa con Francia vas a tomar por culo Van der Waals estaba descorchando una botelluca pero se encasquilló jajajajajaja iba a croacia cuidao eh madre mía me cago en la puta es que el Fabián es que el medio campo hizo la poncha es que el Fabián es y no esta ningun laopa no esta ni arriba ni abajo joder no ayuda joder y ganando el 3 yo he parado un chaval yo he parado un yo he parado un chaval yo he parado un de la ostia ¡Túmbala! ¡Aaah! ¡Paradón! ¡Puta mala! ¡No podemos perdonar, joder! ¡Hostia, eh! ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Ya estoy bien! ¡Dios, Fabián! ¡Cago en la puta que lo parió! ¿Cómo perdonamos eso, joder? ¡Cago en la puta que lo parió! Pero si la tía Ollarzabal... ¡Aquí, Ollarzabal tiene la de sobra! ¡Tiene el tío tirao! ¡Tiene la mejor de él! ¡Tiene la mejor de Ollarzabal, joder! ¡Árbitro a la hora! ¡It's over! ¡It's over! ¡Bien! ¡A cuartos, joder!